Este, bueno, yo no voy a hacer un discurso como el gamo, pero quería agradecerles el gesto. Ganchalo, Cholito. Que lo merecen, Cholito. No, ¿qué me voy a merecer, padre? No, si yo soy una de ustedes. De verdad. Alguna vez también hiciste un plato de comida calentito. Y lo tuve gracias al padre Manuel. Y ese día me juré que siempre iba a luchar para que todos los pibes tuvieran algo para comer. ¿Y saben qué? Algún día voy a estar cara a cara con mi fielita. Y cuando él me pregunte qué fue lo que hice por mis hermanos, yo voy a poder contestarle mirándole a los ojos. Los quiero mucho. No, aquí ibas a ser hermosa si me hicieron llorar lo loco, ¿no? No, sos hermosa por dentro. Tenés que llevar a mí también a ver a fielita. ¿Ah, sí? Ajá, sí. Le tengo que pedir algo. ¿Lo vas a manguear? Ajá, sí, señora. Muy bien. ¿Y qué le vas a pedir? Le voy a pedir que me haga el hombre más feliz del mundo. ¿Quién o será mucho eso? No, no. Y si lo consigue, y si hace que sea mi esposa, voy a ser el hombre más feliz del mundo. ¿Tu esposa? ¿Estás loco vos? ¿Por qué loco? Porque le voy a pedir a fielita que sea mi esposa. ¿Y Cholito? ¿Eh? ¿Estás contenta? La verdad que no sé, padre. ¿Cómo que no sabe? No sabe cómo agradecerle. No sabe cómo agradecerle todo lo que hicieron los chicos por ella. La Cholita está feliz. Muy feliz. ¿Cierto? ¿Liste? Bueno, y querés cagar la vida, Marina, eso es lo que pasa. ¿Y le vas a cagar la vida? Sí, bájame el tono, no me hables a los gritos. Te tengo que romper las caras trompadas. Eso es lo que tengo que hacer con vos. Bueno, bueno, mira, lo muestro. Pero pega, no hablan tanto. Pega ni lichos. Vamos. ¡Paren! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Paren! 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 ¿Qué pasa? No le vas a pedir nada raro, ¿no? No, no le voy a pedir nada raro. Eso del casual. Ahora, que un hombre le pide el casamiento a una mujer es raro. Si la mujer soy yo, sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces qué? ¿Cómo hago? Para pedirle que le hablo así nomás. ¿Por qué no la dejas para otro día? No, usted es cero. ¿Sabés qué? Esperame, fuera. ¿Que no me puedo quedar acá? No, no te podés quedar acá. Quiero hablar en privado. Anda. Querida, mirá que este está medio pirado. No le des mucha bola. Yo sé lo que te digo. ¿No me vas a negar que fue un día emocionante, o no? No, aunque te voy a negar si me la pasé llorando. ¿Quién iba a decirlo, no? ¿Qué cosa? Que iba a haber una cancha con tu nombre. Vos imaginaste el futuro. ¿Qué va a estar? Va a estar el Monumental, la Bombonera, el Fortín de Vélez y el Estadio de la Cholito. ¡Qué tú! ¡Qué tú! ¡Qué tú! ¡Qué tú! ¡No me caes! ¿La pasaste bien? Sí. Muy bien. Con los pibes siempre la pasé muy bien. Pobre, en cambio vos... ¿Yo qué? No, te ahora os pego una embole barba. No, no, yo también la pasé muy bien. ¿En serio? De verdad, de verdad, y bueno, por partes, qué sé yo, me emocionó bastante todo. Y además... ¿Además qué? Creo que con el Fiorita me fue muy bien. Muy, muy bien. Genial. Son amo, dijo Ramos, pero de Casorio no hablamos. Así que sabés esquiar. Sí, bueno, no soy un capo, digamos, pero me defiendo, qué sé yo. Te voy a enseñar, te dije. Veo que soy con la idea de llevarme a Bariloche. Y obviamente, vos me dijiste que sí. Sí. Sí, de verdad, te dije que sí. Yo que vos cambio la cara, ¿eh? Porque la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Vos te vas a divertir. Por mí. Los dos, nos vamos a divertir los dos, yo te lo aseguro. Sí, no sé. Hola. Hola. ¿Todo bien? No, mal, qué sé. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Sí. Mi mujer piensa que la quiero estafar. ¿Te alcanza? Para mí, Ivo hizo muy mal en casarse, ¿qué querés que te diga? Vine por eso que dijiste en la cocina. ¿Qué dije en la cocina? Eso de que tu mujer piensa que la querés estafar. Mi primo le llenó la cabeza a Marina, mi cuñada le llenó la cabeza a Florencia. No, pero ella no puede pensar eso de vos, porque es tu mujer y vos sos el marido. Sí, yo soy el marido. Y esa es la joda. No, no digas eso. Sí, es que es así. Mili, si vos sabés que es así. Bueno, no, pero tenés que hablar con ella. Yo no tengo nada de qué hablar. Sí tenés algo para hablar. Mili, yo no la puedo agarrar a Florencia y pedirle que no desconfíe de mí. Yo no la puedo convencer de eso. Si no me conoce, y bueno, ya está, no hay nada que hacer. Sí, hay algo para hacer. Algo se debe poder hacer. Sí. Divorciarme. Lórica, mirá lo que se olvidó de la muñeca. Uy, la medallita de la Virgen de la Soledad. Uy, cuando uno la vea se va a pensar que la perdió. Pobre, se va a querer morir. Lo llamamos. ¿Tenés el número del avión? No. Mami, hagamos una cosa. Se la dejamos en la mesita de rutas y cuando llegue la ve al toque. Bueno, sí, dale. Sí. Mami, hagamos una cosa. ¿Qué querés? Avisarte que ya no voy a manejar más la empresa de mi mujer. ¿Y? Y que vuelvo a dedicar la construcción. Ah, no, querido, no, 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 olvidá. Te fuiste, perdiste. ¿Qué? Casualmente, hoy se reúne el directorio para nombrar un nuevo presidente. Tu renuncia fue aceptada. No tenés cabida en mi empresa. ¿Y eso te hace muy feliz? Sí. No tenés cabida en mi empresa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.